Este protector corporal os lo he enseñado más veces, os lo he enseñado otros años, pero es que no me resisto a enseñároslo porque es que lo sigo manando muchísimo. Entonces, ¿por qué me gusta? Porque es un aceite seco, que huele que te mueres, que hombre, es un puntito que a todos nos gusta, que tiene un índice alto SPF 50 y que te activa un poquito el bronceado. Entonces yo a veces os cuento que es el troquito que utilizo con la gente que todavía no se ha desvinculado de ese amor al bronceado para asegurarme que van bien protegidos. Con esto nos lo reaplicamos cada dos horas como debe ser correctamente y sabemos que nos va a activar un poquito el bronceado, con lo cual no decimos ¡Ay, no me voy a dar el protector de 50 porque si no voy a coger menos color! No, al contrario, me apetece dármelo. Por eso lo mando un montón porque veo que cumplís mejor la fotoprotección. Y os reconozco una cosa, a mí también me pasa un poco, ¿vale? Cuando yo voy a la playa a veces también, si me llevo este, me lo repito más a lo mejor que si me llevo otros.